Hola, mi nombre es Ana Neira, soy la coordinadora de eventos de Caridad Center y promotora de salud. Hoy les vamos a enseñar cómo es el protocolo de llegada a casa, cómo limpiar sus pertenencias, limpiar sus términos y desinfectarse para luego compartir con sus seres queridos dentro de la casa. Para el protocolo de llegada es importante crear una estación de limpieza y desinfección al lado de la puerta. En esta mesa vamos a tener lo siguiente, unos pañitos de cloros desinfectantes y si no tenemos pañitos podemos crear una solución con base a clorox y agua y limpiar nuestras pertenencias con esta solución. También tenemos el gel desinfectante para limpiarlos y por último la bolsa donde vamos a meter la ropa que estamos usando el día. Primer paso, quitarnos la máscara cuidadosamente sin tocarnos la cara. Cómo se hace desde las tintas del papel. Segundo paso, los zapatos nos los vamos a quitar apenas que lleguemos y los limpiamos especialmente en la suela de los zapatos. De esta manera. Con el pañito húmedo de alcohol y agua o con los clorox y los limpiamos así. Y recuerden especialmente en la suela de los zapatos. Limpiamos los dos pares de zapatos y los dejamos al lado de la mesa de limpieza y desinfección al lado de la puerta. Tercer paso, vamos a limpiar todas nuestras pertenencias. La cartera que cuando llegamos la pusimos en la puerta. Recuerden, si tenemos clorox wax es mucho mejor pañitos de cloro. Si no, un pañito con la solución de agua y clorox. Limpiamos las llaves del carro, el carnet o las llaves de la oficina, el celular y las gafas, si también tenemos gafas. Cuarto paso y último paso. Quitemos la ropa, camisa y pantalón y tenemos dos opciones. Una, la podemos poner en una bolsa plástica aquí adentro y dejarlos por dos o tres días en el intemperie, en la terraza o en el patio. O la segunda opción es ponerlo inmediatamente en nuestra lavadora con agua caliente. Inmediatamente nos dirigimos al baño a tomar una ducha caliente. Y luego ya podemos compartir con nuestros seres queridos dentro de la casa. Caridad Center nos invita a que estemos informados, protegidos, conscientes, que seamos solidarios y seamos fuertes contra el coronavirus. Y recuerden, quedémonos en casa.